Este es otro ejercicio del mismo tipo de los anteriores solo que ahora me dicen que además de tener coeficientes reales tiene que ser mónico ¿Qué quiere decir que el polinomio P de X tiene que ser mónico? Que si yo lo escribo de la forma típica P por X a la n-1 más C este coeficiente que acompaña a la X con el mayor grado con el mayor exponente debe ser 1 esto es lo que vulgarmente llamamos A o sea que factoreado ese polinomio tiene que ser así P de X va a ser A por X menos una de las raíces a mí me dice que una de las raíces es menos 1 o sea X menos menos 1 además esta es raíz doble ojo que si esta es raíz doble como pertenece a los polinomios con coeficientes reales su conjugado también es doble o sea que 2 menos 3Y es raíz de multiplicidad 2 raíz doble o sea que voy a tener que tener dos factores o sea X menos 2 más 3Y tiene que estar dos veces por lo tanto todo el factor dos veces lo pongo al cuadrado y el factor que tiene el conjugado de este también tiene que estar dos veces 2 menos 3Y todo esto al cuadrado lo voy a hacer de la manera más directa y sencilla posible ah, el A dijimos que valía 1 o sea que vamos a tener bastante menos cuentas que antes me queda X más 1 allá por voy a meter todo esto dentro de un cuadrado o sea X menos 2 más 3Y por X menos 2 menos 3Y todo al cuadrado voy a eliminar este paréntesis y después haré una distributiva me tiene que quedar con esto un polinomio con coeficientes reales o sea que me va a quedar una cosa así X más 1 lo dejo para el final y X menos 2 menos 3Y por X menos 2 más 3Y todo al cuadrado y ahora hago la distributiva X por X X cuadrado X por menos 2 menos 2X X por 3Y 3Y por X este con cada uno de estos menos 2X más 4 menos 2 por más 3 son menos 6Y y ahora 3Y negativo por cada uno de estos menos 3Y por X más 6Y más 6Y y por último menos 9Y cuadrado todo esto tiene que ir al cuadrado X más 1 por ¿qué me queda acá? ¿qué me queda acá? será X más 1 y ahora con cuidado tengo que hacer esta multiplicación vamos a repasar un poco la multiplicación la podríamos hacer con la distributiva o podemos armar la cuenta 13 por 13 169 13 por 4 52 X 13 por X cuadrado 13X cuadrado dejo un lugar 4 por 13 52X 4 por 4 más 16X cuadrado 4 por esto 4X 4X al cubo negativo y por último ven que acá dejo un lugar como hacíamos las cuentas con números en la escuela primaria es más o menos la misma historia este por este son 13X cuadrado me están quedando todos incolumnados menos 4X cubo perdón X cuadrado bueno me queda X cuarta menos 8X cubo más entonces si te hace 26 y 16 42X cuadrado menos 104X más 164 eso es el factor que me falta acá X a la cuarta menos 8X cubo más 42X cuadrado menos 104X más 161 lo único que me falta es la distributiva pero esa se la dejo a ustedes lo pueden terminar y es obvio que si yo hago la distributiva de esto con todo esto me va a quedar algo que no tiene coeficientes que no sean reales ¿si? no hay demasiada historia con eso muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!